Voy a la música de las ñañas, decirle a los ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. El hombre duro de la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. Voy a la música de las ñaños, hermano, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Salecito! ¡Y que baile bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡La venida del progreso! Oiga, recuerdos. Por ayer en el progreso estuve una vez. Estuve, aquellos que hemos estupeado por allá hace muchos años. Yo estuve por allá con la familia Sánchez, con Paul, con algo así. Mónica Sánchez, estuvimos con Cristian Alonso y yo los sólidos por allá también, ¿eh? Hoy, yo tuve la contratación, yo soy como los jugadores del equipo de fútbol, ¿eh? A mí me contratan, nos está viendo, le viendo también, nos ha dado incrementa de la cera, ¿ah? Ya, nos subieron el sueldo, ¿ah? Ya, oiga, que cuando el equipo paga ritmo, ¡ay, oiga! Por favor, nos cambiamos de empresa porque, pues, obviamente nos dio un pase. ¿Contrato por cuántos años? Por cuatro años. ¿Tres? ¿Tres años nomás está tocando? Por tres años. Si nos portamos bien, nos renova, nos renova. ¿Ah, cuántos, cuántos años, cuántos años, cuántos años, ¿cuántos ataques? ¡Cinco años, Lopita! Muy bien, señoras y señores, vamos a mover los hechos Pro Music con cariño. Saludos para toda esa gente, sí, señor. Vamos, vamos, gozando. ¡Sí! 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 Para la gente de la Nueva Esperanza, la mano de la tarde y pa'l fan. En Villa, en Villa, en Villa, en Villa, en Villa. De muerto, en la parque. De muerto, en la parque. Hay todos grandes, que la mano de la tarde. ¡Sube, sube, sube! ¡Qué belleza! ¡Cómo bailas en el solaje! ¡Gozando! ¡Oye, si versión! ¡Qué maravilla! ¡Vaya ahí! ¡Hola! ¿Dónde estamos, Tobis?